Con una botellita te voy a demostrar Cómo lavar mejor y al mismo tiempo ahorrar Ponemos agua y Nevex dentro del bidón Y se vuelve gigante ahorrando un montón Un, dos, tres, la manchita ya no está Marro, chocolate y pasco nunca más Cuatro, cinco, seis, multiplica su poder Ahorrar es divertido, ya lo vas a ver Con Nevex para diluir te van a dar ganas de bailar Con su nueva fórmula tenés más poder de limpieza Y seis lavados gratis Un, dos, tres, la manchita ya no está